Regalito tiene que conocer a unos hermanos para que los contrasen. Exactamente, le iba a decir en este momento que si conoces a los hermanos brothers. No. ¿No conoces a los hermanos brothers? Tienes que conocerlos. Los tienes que conocer porque te los puedes llevar a tu circo, papá. ¡No me digas! ¡Claro! ¡Y ellos son... ¡Los hermanos brothers! ¡Venga bien! Porque usted lo pidió. Llegan, llegan, llegan. Ellos son los hermanos brothers. El día de hoy con nuevos integrantes. Los puede ver en exclusiva en la cafetería de Acábatelo. Próximamente en el circo de Regalito. Los hermanos brothers que hacen su saludo. Aquí están los hermanos brothers. Y el saludo de los hermanos brothers. ¡Hermanos! El día de hoy viene el hermano brother mayor. Llegando desde Brasil. Los va a poner a hacer algunos actos circenses. En exclusiva. Los hermanos brothers. También acompañados el día de hoy por el Chisquas. El Chisquas les pondrá algunas actividades. Que solamente en la cafetería de Acábatelo. La hará la música de suspenso. Silencio, por favor. Concentración total. Los hermanos brothers se preparan para hacer un acto circense. Último día. Se ha presentado en Moscú. Las Vegas. O a la Wizzet. Esto es el bolicio humano. Ellos son los hermanos brothers. Y ustedes aplauden y aplauden. Aquí están ahora los hermanos brothers. Y aquí están. Ahora preparándose para un acto diferente. Viene el Chisquas. Silencio, por favor. Concentración total. Ellos los puede ver próximamente. Los va a saltar. Los va a saltar el hermano brother mayor. Llegando desde Brasil en una gira hambrística. Sa, sa. Las palabras. Las palabras. Dando indicaciones. Allí están en su lenguaje original. Dándose indicaciones. Los hermanos brothers. En exclusiva. En Acábatelo. Concentración total. Silencio, por favor. Y el aplauso. Esto fue el boliche dos. Lo hizo de nuevo. Los hermanos brothers. Ahora tenemos. Tenemos una nueva. Esta es la letra. La formación de letras. La letra R con punto. R con punto. Una R. Estamos formando una R. Solamente los ve en exclusiva en Acábatelo. Los hermanos brothers. Presentes. Aquí está. La letra R con punto. Falta el punto. Pero ahí está el chiscuas. Letra R con punto. El aplauso para los hermanos brothers. Ahora viene la A con acento. La letra A con acento. Por favor. Aquí están los hermanos brothers. Próximamente en Guadalajuis es Pesquería y Durango. Aquí están. Véalos hoy. Últimos días en Buenavista, Buenavista, Buenavista. Esta es la letra A con un acento. Ahora los hermanos brothers van a hacer una letra Q. La letra O. La letra O. O, P, Q, O. La O. Concentración. Ahí está la letra O de los hermanos brothers. Y ellos se despiden. El aplauso para los hermanos brothers. Y el saludo de los hermanos brothers. El saludo de los hermanos brothers. Silencio. Van a cargar al hermano mayor. Esto es nuestro último acto. Van a cargar al hermano mayor. Concentración total. Vean cómo lo cargan. Ahí está. Qué agilidad. Qué fuerza. Fácilmente lo levantaron. Ellos son los hermanos brothers. Y se despiden con el saludo de los hermanos brothers. El saludo. El saludo. El saludo de los hermanos brothers. El saludo de los hermanos hermanos. El saludo de los hermanos hermanos brothers. Ellos son los hermanos brothers. Por supuesto que sí. Gracias. Pero espérense tantito. No se me pueden mover. Porque viene una sorpresa. Más que excelente. No se me dejan. Gracias.